Muchachos, la semana pasada estuvimos con el tema documentos administrativos y legales. Estuvimos viendo para qué sirven, cómo se conforman y sabemos que este es una prueba de un acuerdo al que llegamos con una contraparte o con otra persona para contratar un servicio, adquirir un bien. En este caso, ¿qué sucedería si yo tengo una falla con ese servicio o ese bien que contraté o compré y quiero regresarlo? Si no hay un documento de por medio, yo no voy a poder hacer válidos mis derechos. Entonces, voy a salir perdiendo. Por eso, el término o la frase papelito habla es muy importante, que yo tenga un documento con que avalar la transacción que hice. En ese sentido, ya sabemos qué datos se requieren, cómo se conforman. Vimos algunos ejemplos, en este caso el ticket y el recibo y estamos analizando un contrato. Ya contestamos unas preguntas en relación a ello y ahora vamos a hacer nosotros un contrato. Aquí no quise cargarles mucho la mano en el sentido de que ustedes me redacten todo un contrato porque ustedes aún no saben hacerlo, creo yo. Aquí lo que van a hacer únicamente, muchachos, este contrato que ven aquí se los voy a mandar a los grupos. Y ustedes tienen dos opciones o lo pueden imprimir quien pueda, lo imprime, lo llena y lo pega en el cuaderno. Quien no tenga el acceso para imprimir ahorita, me lo copian en el cuaderno, me llenan las partes y me mandan la evidencia. Aquí quiero ser muy clara y quiero ser muy precisa, ustedes lo que están viendo en rojo no me lo van a sustituir, no me lo van a tachar, no lo van a mover. Ese se queda exactamente como está. Lo único que ustedes van a hacer con sus datos, con sus testigos y con otros nombres es lo que está en amarillo. Ese es su dato, sus datos, aquí todo lo que ustedes ven con amarillo, esos lo van a poner ustedes. Los testigos, ustedes van a escribir a mamá, papá, una prima, una tía, quien ustedes quieran. Y aquí en donde dice el trabajador, en este caso van a ser ustedes. Acá va mi nombre y yo después les firmo ya cuando nos podamos ver. Si tenemos alguna duda sobre este trabajo, por favor me lo comunican. No se les olvide, ya sea el grupo, de manera individual, como ustedes gusten y yo estoy disponible. Otra cosa, que no se les pase por favor. Las tareas, las que ya pasaron, ya no las reviso. Únicamente voy a revisar las que están pendientes, que es la del miércoles, el jueves y este lo quiero para el viernes. ¿Estamos?